¡Ay, no puedo, no puedo! ¡Ay, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Ay, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo! Soy de esa maya y moza, por eso mismo parejo, yo soy de esa maya y moza, por eso mismo parejo. A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto Ya no vale el micrófono Perdón, perdón, perdón Cuidado que estoy acá, eh? Cuidado que estoy acá, eh? Cuidado que estoy acá, eh? A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto A lo fuera te lo quiero, ya no te pago aborreto Gracias. Gracias. Gracias.